...celebrando los 50 años y preparándonos también para tumbar, para cortar el monte, para cortar el monte. Así que todos se preparan y seguimos con esta hermosísima danza, Carnavante Guamanía, Departamento Apurima. A Carnavante Guamanía, con fuertes aplausos, vengan a esa palma. Carnavante Guamanía, Departamento Apurima Carnavante Guamanía, Departamento Apurima Carnavante Guamanía, Departamento Apurima Carnavante Guamanía, Departamento Apurima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!